Según un informe de la Secretaría de Movilidad de Medellín, las cuatro vías más peligrosas de la ciudad son Primero, el sistema vial del río Segundo, la carrera 65 Tercero, la carrera 62 Y cuarto, la avenida Las Palmas Aproximadamente diarios, entre 3, 4, 5 o demás accidentes diarios ¿Y en los barrios qué tal? No, los barrios es una locura Ya vamos a hacer el ejercicio de intentar pasar esta calle, por supuesto, con la prudencia que lo amerita Vamos entonces, como debería ser, a mirar hacia ambos lados Que no vayan a pasar carros Acá no hay un paso peatonal para que las personas puedan cruzar Así que toca, básicamente, esperar hasta que los carros paren Y fuera de eso también hay una ciclorruta Que les toca cruzar a las personas que vienen en bicicleta o que vienen caminando Toca cruzar rápido y esperar a que no pase ningún carro Los horarios con mayor accidentalidad son entre las 9 y las 11 de la noche Y los días de mayor accidentalidad, los sábados y los domingos Si, digamos, cruza allá donde está el semáforo, allá al lado de la policía Cuando uno cruza allí, pues se viene por la zona de los ciclistas Y muchas veces también los motociclistas se meten por... Y ya nomás lo levantan a uno Una de las mayores causas de accidentalidad son las imprudencias de los conductores Y el exceso de velocidad Preocupa que este año van 26 peatones que perdieron la vida en accidentes de tránsito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!